Me llamo Sara López, soy compositora de bandas sonoras y estoy hasta la p*** de que no hablen de nosotros. Como nadie lo hace y de lo que no se habla no existe, hoy vengo a hablarte de tres mujeres compositoras de bandas sonoras de videojuegos que deberías conocer. Con este vídeo extraeramos una serie que me gustaría hacer prolongadísima en el tiempo de tres mujeres en la música que deberías conocer. Y por supuesto, como mi nicho principal son los videojuegos, quería inaugurar esta saga femenina con ellos. Las mujeres siempre hemos formado parte del mundo del entretenimiento. Y de hecho no es ninguna novedad que desde el inicio del mundo de los videojuegos también hemos sido parte del nicho. De hecho, la macroempresa japonesa de Capcom desde sus inicios ya contaba con un equipo de hasta cinco mujeres dentro de la sección de sonido. Grandes títulos como Mega Man, Metal Gear Solid, Castlevania, Kingdom Hearts y muchísimos otros cuentan con música hecha por mujeres. Y quizá cuando pensamos en estas grandes entregas como el Call of Duty o el Assassin's Creed, conocemos más las bandas sonoras que han escrito nuestros compañeros y desconocemos que hay música que también han escrito nuestras compañeras. En este vídeo vamos a hablar, por supuesto, de las diferencias entre hombres y mujeres dentro del nicho. Pero sobre todo no me quiero centrar tanto en el porqué de todo esto, ya que es algo muy intrínseco en la sociedad actual y tiene muchísimo que ver con cómo hemos evolucionado como sociedad, ¿no? Sino sobre todo me quiero centrar en las mujeres que realmente han estado ahí desde el principio y que han aportado. Porque es muy probable que ustedes no las conozcan y yo quiero que las escuchen de todas las formas posibles. Es imposible hablar de las mujeres actuales del mundo del sonido de los videojuegos sin mencionar a gente como Yoko Shimomura, a James Banana incluso, que no era uno, sino dos mujeres que fueron las primeras en escribir música para Castlevania. Bajo el seudónimo de James Banana, Rika Murakana o, por ejemplo, Michiru Yamane. Estas mujeres estuvieron desde el inicio luchando fuerte no solamente por una mejor calidad de sonido y mejor capacidad de música, sino por supuesto allanando el camino a todas las mujeres que íbamos a venir después. De entre los nombres que acabo de mencionar hay una que para mí es especialmente importante. Con ella inauguramos tres mujeres compositoras de bandas sonoras de videojuegos que deberías conocer. Puesto número uno. Yoko Shimomura. ¿Sabías que este tema... Y que este tema... Están compuestos por la misma persona? ¿Y sabías que esa persona es una mujer? Hoy hablamos de la madre de todas las compositoras de bandas sonoras, Yoko Shimomura. Por lo menos las de videojuegos. Nacida en Hyogo, Japón en el 67, ya con 5 años empezó a estudiar piano. Y se graduó de hecho en composición en el año 88 en la Universidad de Música de Osaka. Nada más terminar ese año y salir fresquísima con su graduación, empezó a trabajar para ni más ni menos que la macroempresa Capcom. Resident Evil, Okami, Street Fighter, Dragon's Dogma... ¿Te suena de algo? De hecho, una de las bandas sonoras más icónicas del mundo de los videojuegos y que más memes nos ha dado prácticamente, la compuso Yoko Shimomura. Y es el tema que escuchamos antes. El tema The Guild del Street Fighter 2. Shimomura ha trabajado en grandísimas entregas, como por ejemplo el Super Mario RPG, Legend of the Seven Stars, el Parasite Eve o el Final Fantasy XV. Pero creo que es sobre todo conocida y admirada por el trabajo que realizó en el 2002 con un videojuego para nada famoso, para nada conocido y que para nada pintó nuestra adolescencia con Disney y llaves de espada. Hablo ni más ni menos que del Kingdom Hearts. Y seguramente ustedes hayan escuchado este tema millones de veces, pero quizás no asociaban que Yoko Shimomura era la compositora de este pedazo de temazo. A parte de haber dejado una huella imborrable en la historia de la música para videojuegos y de, por supuesto, ir dando pisadas enormes para que nosotras podamos seguir su trayecto, Yoko Shimomura ha sido galardonada, galardonada, muchísimas veces. Ganando, por ejemplo, varias veces el Japan Game Award para diversos trabajos, como por ejemplo el que hizo para el Final Fantasy. La trayectoria de Shimomura la verdad es que es realmente impresionante. En 1993 fue transferida a Squaresoft, actualmente Square Enix. Su primer proyecto en esta compañía fue la banda sonora del RPG Live a Live, del 1994. Pero en el 2002 decidió dejar la empresa, madre mía, ya la podría haber yo conocido para quedarme con el puesto, no sé, y empezar su carrera como compositora independiente. De hecho fue entonces cuando hizo la banda sonora del Mario & Luigi Superstar Saga. La verdad es que a lo largo de todos estos años he ido satisfaciendo mi curiosidad de conocer más mujeres compositoras mediante, por supuesto, todas las redes disponibles que tenemos a día de hoy. Esto me ha llevado a tener una dificultad muy grande con las compositoras que residen o que han vivido o que han nacido en Japón. Perdón, le pegamos un golpe al micrófono. Tengo varias teorías de por qué puede darse estos casos, pero supongo que lo más plausible es que hay una falta de traducciones del japonés al resto de idiomas occidentales, digamos. Y es verdad que me cuesta mucho encontrar información relevante sobre la vida, sobre las pasiones o incluso quizás sobre la intimidad de estas compositoras. Pero con Yoko Shimomura la verdad que no tengo tanta dificultad y creo que es porque es una mujer que ha viajado mucho de extranjero y que ha estado presente en muchos eventos fuera de Japón. Por lo tanto, esa internacionalización ha sido más sencilla con Shimomura que con otras personas, como por ejemplo con Manaka Kataoka. Con más de 70 bandas sonoras a sus espaldas es casi imposible que no hayas escuchado algunos de sus temazos más clásicos. Pero si no la conocías, ahora ya eres también hijo, hija, hije de Yoko Shimomura y puedes disfrutar de su legado musical que es muy variopinto, muy hermoso. Y sobre todo, el Dearly Beloved del Kingdom Hearts me parece que marca muchísimo una época y un estilo musical. Ahora que te la he presentado, descúbrela un poco más por tu cuenta. Puesto número 2. Lena Reyn. ¿Quién es Lena Reyn y por qué me la imagino subiendo una montaña? Hoy vamos a hablar de Reyn porque es precisamente la compositora del Celeste y de uno de mis MMORPG favoritos de toda la historia. Nacida en el 84, en Seattle, Reyn tuvo contacto con la música desde ya muy pequeña ya que su padre era violinista y ella misma cantaba en un coro. Tras graduarse en la Cornish College of Arts, trabajó directamente con ArenaNet. Ni más ni menos, yo no sé qué hacer la gente para salir de la universidad y empezar a trabajar con grandes personas. A ella también, una poca de envidia si les tengo. Y de hecho estuve ahí haciendo la banda sonora del Guild Wars 2. Uno, como les dije antes, de mis MMORPG favoritos de todos los tiempos. Sobre todo en solitario. Aunque el Ion se le acerca. Y a nivel banda sonora, también, ¿eh? Lena Reyn, cuidado. También es conocida por su trabajo en el Minecraft o en el Fortnite, pero creo que su, digamos, juego fetiche sería el Celeste. Oye, ven, ven un momento. Acércate. Tenemos que ponernos serias un momentito. Hay algo que me gustaría mencionar de Reyn que me produce una cierta dicotomía, una disputa interna. Y es que este tipo de cosas no me gusta comentarlas en otros aspectos porque a ti te da igual y a mí me da igual. Y ahora verás por qué. Y es que Lena Reyn es una persona trans. Hoy estamos hablando de, precisamente, diversificación, inclusividad y feminismo. Y es por ello y porque necesitamos referentes femeninos y también de la comunidad LGBT que quiero mencionar que Reyn es parte de esta comunidad. Como dije al principio, de lo que no se habla no existe. Y eso también se aplica, por supuesto, a las personas no binarias, a las personas racializadas, a las personas del colectivo LGTB+, que incluye a las personas trans. Lena Reyn es, además, activista y siempre intenta luchar por su colectivo y por la gente en general. Ella misma ha hablado de la importancia de la representación de esta comunidad dentro del mundo de los videojuegos, así como la de las mujeres. Es por ello que hoy quería mencionar esto, no por algún tipo de morbo, por favor, ni por intentar hacer politiqueo. Quizás su segundo sí. Quiero mencionarlo en concreto porque hacen falta más referentes para que otras personas de la comunidad sepan que estamos aquí y que también pueden hacerlo ellas. Siendo Reyn una defensora activa de la inclusión y la diversidad, quería mencionar esto. Además, he de decir que es monísima y que le tengo infinita envidia a su pelo. Como su padre tenía un estudio de grabación en el sótano, grababa su propia música improvisada desde muy joven, antes de que le interesara realmente incluso componer. Personalmente, creo que esta exposición tan temprana a la creación libre y a lo artístico ha sido realmente fundamental en su historia como compositora y le ha dotado de una sensibilidad especial para transmitir, pues, sentimientos concretos a través de sus bandas sonoras. En una entrevista interesantísima de GameMusic.net comenta lo siguiente sobre la composición de la banda sonora de Celeste. La primera idea que tuve para Celeste se centraba más en la estética retro de 8 bits. Al principio, no tenía piano en el tema que estaba escribiendo para First Steps. Era una melodía de sintetizador directa, muy alegre y pop, como sonaría un tema de la serie Kirby. Cuando presenté la idea, la primera reacción fue que no encajaba con el ritmo del juego. Así que lo recorté, ralenticé el tempo y añadí un piano que descendía lentamente, lo que se convirtió precisamente en los primeros sonidos de First Steps. A partir de ahí, supe cuál era la estética del juego y hubo muy pocos cambios después de eso, una vez que supe cuál era el ambiente del juego. Por si todo esto fuera poco, Brain además cuenta con varios premios a sus espaldas y no poca cosa. Ganó, por ejemplo, un BAFTA y también un ASCA en el 2019. El ASCAP a Video Game Score of the Year. Puesto número 3. Sarah Schachner. Los puestos son, por cierto, aleatorios. Cuando uno piensa en el Call of Duty, en el Assassin's Creed, uno piensa en testosterona, grito, guerra, sudor, sangre. Hombres muy varoniles. Por supuesto, sin camiseta. Digamos que es el epítome de la heterosexualidad. Iba a decir cis blanca, pero lo de blanca pues a veces cambia. Pero cis, ¿cómo te quedas si te digo que la banda sonora de estos juegos, en parte, ha sido compuesta por una mujer? Y digo en parte no porque un porcentaje esté hecho por ella, sino porque hay varias entregas de esta saga que son hechos por mi tocaya Sarah Schachner. Schachner es una violinista y compositora que se adentró en un mundo que apestaba a testosterona precisamente con dos ovarios para darle la vuelta un poquito al nicho. Nacita en el 88 en Pensilvania, se graduó en la famosísima escuela Berklee de Los Ángeles y ha trabajado para grandes empresas como ni más ni menos Ubisoft, Activision o Electronic Arts. Por lo que tengo entendido, la gente que estudia en la Berklee, que es un poco como el Oxford, digamos, de la música, no es que reciba una educación especialmente sublime, pero sí que sale directamente a trabajar con gente muy grande y desde luego con una gran capa de... No sé cómo explicarlo. Prestigio es una universidad muy prestigiosa, muy cara de Estados Unidos, que por cierto tiene sede en Valencia, y que digamos que es un poco como ser diseñador gráfico y trabajar con una Apple. Si tienes un Macintosh no significa que hagas las cosas mejor que nadie, pero es probable que a ojos de la gente seas mejor porque tienes el equipo estereotípico. Sin embargo, si programas en Ubuntu, pues es más probable que no pase nada. Digamos que es café para cafeteros y a Schachner le funcionó. Sus composiciones son de hecho tan alabadas y conocidas que no están exentas de drama. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Ted Cruz, de hecho tiene una denuncia desde el 2016 por parte de Sarah Schachner porque utilizó su canción Lens sin su permiso para la publicidad en sus mítines. A mí es que me encantan los chistes malos, gente. Yo no sé qué hacen aquí si ustedes no... Su música acompaña a una multitud de videojuegos famosos, pero de hecho le pone música a mi Assassin's Creed favorito, el Assassin's Creed Origins. Tiene unas melodías de chelo que son para chuparse los dedos. Y de hecho este juego me encanta porque está, digamos, ambientado en el Antiguo Egipto. Y yo desde pequeña me dije a mí misma que o me dedicaba a la música o me dedicaba a la paleontología o sería egiptóloga, arqueóloga, script de verdad, egipto, peca. Además, el Origins es uno de los pocos juegos que me he platinado en la vida. ¿Qué pasó? ¿Sagueando trofeos? ¿Cómo estás, Javi? Para mí, de hecho, la banda sonora de la Assassin's Creed Origins es, digamos, la mezcolanza perfecta que define el estilo de Sarah. Melodías acadesimistas bastante buenas, una expresividad tremenda en los chelos, en las cuerdas frotadas en general, y una mezcla muy buena también de sintetizadores más modernos y sonidos un poquito más contemporáneos. Cuando Schachner era pequeña creció en los suburbios de Filadelfia y de hecho empezó también con Poyoko Shimomura muy temprano con el piano. Ya a los 5 años estaba tocando este instrumento, aunque no paró ahí. Es violinista profesional pero toca multitud de instrumentos, entre ellos también, por supuesto, el cello. Durante su adolescencia tocaba también en orquestas, en un grupo con su familia y en una banda de jazz. Aparte de hacer música para videojuegos, Schachner le puso música también a algo muy concreto y es una parte de su currículum musical que me parece muy interesante destacar. Ella hizo la banda sonora o la música del Cassini Finale Music Project, una conmemoración musical a la misión de Cassini a Saturno. Por cierto que aprovecho este momento para aclarar una cosa y es que no sé si se han dado cuenta de que siempre hablo con los apellidos de estas mujeres y no con sus nombres de pila. Y esto es algo para nada azaroso. Estoy agotada de la cantidad de veces que he tenido que soportar que a mí me llamen por mi nombre de pila mientras que a mis compañeros compositores les traten como marajas. Con su apellido, vamos, con casi todo el currículum de apellidos de su familia. Los ocho apellidos compositores los llamo yo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Angelina o incluso a Angelina Jolie versus Jolie? Pero con Brad Pitt no sucede. De verdad que no me quedan dedos en el cuerpo para contar la cantidad de veces que me han llamado Sara en un contexto profesional o incluso Sarita. Es más, tengo bastantes casos de gente que me ha hecho pat-pat en la cabeza. Yo sé que parezco mucho menor de lo que soy, pero señor, por favor, que no quiero bolsa. Suélteme el brazo. Creo que es una falta de respeto bastante grande llamar a las compositoras con A por su nombre de pila mientras que a nuestros compañeros les tratamos con el máximo de los respetos. Y me parece que es más bien una manera fraternalista o paternalista de observarnos a nosotras como si fuéramos menos capaces o nos tuvieran que proteger. No, señores. Yo no soy Sara, no soy Sarita, soy López. Incluso si me llamas Doña lo prefiero a que me digas la compositora Sara. Por lo tanto, la misma deferencia y el mismo respeto voy a mostrarle yo. Por supuesto, faltaría más a todas mis compañeras compositoras. Esta es una pequeña muestra de mis favoritas, digamos, en el mundo de las bandas sonoras de videojuegos. Y de hecho, Sara Shachner me causa bastante impresión porque se metió de lleno en un mundo muy estereotípicamente varonil y lo ha hecho con toda comodidad. Entrar en un nicho y en un lugar que es tan por y para los hombres y hacer completamente lo contrario, hacerlo de ella y que ella sea la música de estos juegos, para mí es para quitarme el sombrero. Por supuesto, me quito el sombrero ante todas mis compañeras, pero reclamar espacios y hacerlos seguros para nosotras es vital. Y Sara Shachner ha hecho un muy buen trabajo al respecto. Es importantísimo hablar de estos logros y de estas mujeres porque, de nuevo, de lo que no se habla no existe. Y es muy importante tener estos referentes para que más personas sepan que esto existe, que esto pasa y que esto es actual. Pero no te creas que yo venía aquí solamente a hablar de mujeres en concreto y contarles, pues, sus viajesitos por el mundo. Yo vengo aquí a dar puro. Y por eso vamos a hablar también de la industria y de cómo nos trata por ser mujeres. Desde luego, lo más obvio es que no se habla de nosotras. No existimos y si no existimos, a nadie le importa. Porque sí que conocemos a John Williams, sí que conocemos a otras grandes personas varones. Y sí que nos suenan muchos nombres por ahí directamente. Pero en el mundo de la música, las mujeres estamos dejadas de lado. De nuevo, no voy a indagar ahora aquí en el por qué, pero es una realidad. De lo que sí voy a hablar es de los datos en concreto que señalan que hay una diferencia muy grande todavía a día de hoy entre género. Desde el 2021, las mujeres y las personas no binarias representan tan solo un 15% del total de la industria del sonido en los videojuegos. Del sonido, música y SFX. En el 2023, Norteamérica presentaba un sueldo anual promedio de 131.810 dólares para sus trabajadores masculinos, mientras que las mujeres y las personas no binarias cobraban anualmente una media de 113.224 dólares. Eso es un total de 18.586 dólares menos que su contrapartida masculina. Todo esto, por supuesto, según los datos de la Game Sound Analytics del 2023, del año pasado. Uno de los problemas por los cuales no se habla de las mujeres músicas y sobre todo de las mujeres compositoras de bandas sonoras es la falta de referentes. De lo que no se habla no existe. Lo voy a repetir muchísimo en esta saga, pero es cierto. Sin embargo, hay más cosas, por supuesto, que afectan a las mujeres en el nicho de los videojuegos y muchos de ellos seguramente ya lo conocerás. La violencia, los prejuicios, las agresiones... Todos estos puntos y mucho más son definitivos a la hora de que las mujeres y las personas no binarias se sientan seguras o no dentro de este nicho. Si yo no me siento bienvenida, ¿cómo voy a pensar que encima puede ser un trabajo para mí? Considero que es súper vital e importante divulgar sobre las mujeres en el mundo y a mí me corresponde hablar sobre las mujeres en la música. Me encanta haberme atrevido por fin a dar este pequeño salto. Siempre pienso que es algo que no va a interesar, pero ¿saben a quién le interesa muchísimo? A mí. Por lo tanto, yo voy a hablar de mis compañeras, yo voy a hablar de las mujeres y de las personas no binarias y racializadas en la industria y ustedes pueden escucharme o no, pero este vídeo va a quedar aquí para siempre y cualquier persona que esté interesada lo tendrá a su disposición. Te lanzo una pregunta. ¿Qué te impide investigar más? ¿Qué te impide ser curiosa e intentar conocer más cosas? Quizá nunca te habías hecho la pregunta. ¿Cuántas compositoras conozco? ¿Cuántas compositoras juego? Te animo a que te hagas más preguntas. Te animo a que pienses y a que quieras consumir cultura. Los videojuegos son arte. La música es arte. Y al final todo eso hace, pues digamos, un compendio de actividades que definen nuestra sociedad y nuestra cultura. Tú tienes la misma responsabilidad que yo de investigar y de descubrir a todas estas maravillosas personas. Por supuesto, también a nuestra contrapartida masculina. No cabe la menor duda. Pero de ellos se habla suficiente. De nosotras, hoy hablo yo.